Música Porque ahora mismo quien tiene las nueces es el presidente que tiene en su haber ahora mismo un apoyo que no lo había tenido ningún presidente de la república siete años después de gobierno siete años de gobierno nunca se había visto nada semejante que un presidente de la república tenga una aprobación una aprobación su gobierno superior al 60% superior a la votación con la que ganó las últimas elecciones las últimas elecciones la ganó con casi un 62% casi un 62% 61 y tanto y la aprobación que tiene en este momento supera la votación que sacó hace cuatro años oiga usted eso es histórico eso es histórico eso no se había visto nunca 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 el doctor Leonel Fernández que fue de los que más votos sacaron en las elecciones aquí en este país de los que más votos han sacado porque el presidente Mejía por ejemplo ganó las elecciones en el año 2000 pero no llegó al 50% más uno ganó porque Danilo Medina decidió retirarse y decir bueno yo no voy a una segunda vuelta ¿para qué voy a someter el país a una situación de estrés buscando los votos que no tengo o que van a costar lo que cuesta un ojo de la cara o una estrella del cielo ¿para qué? y el presidente Medina con la humildad que lo caracteriza dijo no señor desoyendo desoyendo no escuchando a quienes le decían no, no, no Danilo vamos adelante vamos para adelante no te preocupes que tú que tú eres que tú que tú vas que tú no, no él dijo no señor yo no soy mojigango yo sé lo que busco lo que quiero y sé cuándo lo voy a conseguir y ese presidente que usted ve ahí tuvo el valor tuvo la humildad también en el 2000 en el 2000 sí en el 2000 periodo 2000-2004 que fue que gobernó Hipólito en esa época en el 2000 el presidente eh el el candidato del PLD Danilo Medina dejó pasar a Hipólito Mejía le dijo pase usted presidente usted ha ganado casi con el 50% un 49 punto y pico tenía Hipólito se gana con un 50% más uno él tenía llegó al 49% casi al 50% el presidente Medina dijo no señor vamos a economizarle a este país todo el sacrificio que esto representa y ya vamos adelante gobierne usted y demuestre que usted sabe gobernar y efectivamente presidente Hipólito Mejía gobernó 2000-2004 con el reconocimiento del PLD con el reconocimiento de todo el país con el reconocimiento primero que nada de Danilo Medina que retiró su candidatura no le fue bien fue cuatro años de gobierno que fueron casi una pesadilla quiebras de banco quiebras de negocio quiebras de tantas cosas fue tanta cosa tanta cosa mala digámoslo así en términos fáciles fue tanto lo malo que nadie recuerda alguna que otra cosa buena que pudiera haberse hecho yo mismo ahora no me atrevo a mencionar alguna no pero el pueblo dominicano sabio en el 2004 dijo es para afuera que van y se fue el presidente Mejía se fue se fue tranquilo a su casa antes algunos sectores querían quisieron armar bochinche quisieron armar show quisieron armar todo ese show que quiere armar ahora Leonel Fernández frente al gobierno frente al sí frente al gobierno al fin y al cabo frente al poder legislativo ellos lo que quieren es boicotear impedir evitar pero no evitar de buena manera no evitar de cualquier manera por eso hubo que poner ahí la policía frente al congreso por eso hubo que poner el cerco policial frente al congreso porque ellos iban a hacer escándalo a provocar a los diputados a provocar a los senadores a provocar el que fuera al congreso a provocar a todo el mundo iban ellos y parece que están en esa tesitura están peores que los choferes de Fenatrano y de Conatra y de todas esas cosas están peores o iguales ahora el presidente el expresidente Fernández es un líder sindical abandonó su condición de presidente de partido de expresidente de la república tres veces presidente tres veces presidente Danilo va a ser presidente dos veces ya va a completar su segundo periodo y él que fue presidente tres veces entiende que Danilo no puede gobernar tres veces entiende que eso está mal él que fue presidente tres meses tres veces ahora entiende que eso fue mal ahora entiende que eso es mal ahora que él fue presidente tres veces ahora que él quiere la cuarta y la quinta no no que no le quepa la menor duda nadie que quiere ser presidente cinco veces pero Danilo él entiende que nada más puede ser dos oiga usted que lógica por eso es que es una minoría por eso es que es una minoría no cualificada porque es una minoría que no tiene razón no tiene razón usted no puede decirle al otro después que usted gobernó tres veces y quiere gobernar cinco usted no le puede decir al otro que no puede tener un tercer período sobre todo si su compañero de partido que es el presidente de la república además que es el jefe del estado además que es el presidente mejor valorado ahora mismo en América Latina sí porque no lo pueden comparar con Nayib Bukele ni con el presidente de Panamá que acaban de tomar el gobierno acaban de tomar el gobierno no es comparable uno que tiene siete años con uno que acaba de llegar que lo que tiene son días ahí no son comparables compárelo con los que tienen años ahí para que usted vea es el presidente mejor valorado de América Latina y el cuarto o el quinto del mundo el cuarto o el quinto del mundo y contra ese es que está el expresidente Fernando que se está comportando ahora como cualquier chofer de Fenatrano como cualquier chofer de Fenatrano haciendo desórdenes en las calles ahora quien lo hubiera dicho quien lo hubiera dicho Sancho caramba quien lo hubiera pensado quien hubiera pensado que íbamos a ver a un eminente intelectual hombre que vive citando a Jeremy Rifkin y a quienes más porque uno ni los hasta los nombres se le olvidan de la gente que vive citando este señor citas y libros y libros y páginas para la izquierda y páginas para la izquierda y usted dice bueno ¿y de qué sirve tanta página para la izquierda si a la hora de un análisis elemental simple usted lo que hace es como el monte el monte de la fábula de Esopo ¿eh? el monte parturiento que lo que pare es un ratón monte parturiento que pare un ratón ¿para qué tantos libros dígame? ¿para qué tantas citas? ¿para qué tanto leer y tanto escribir? si a la hora de ir a la hora del nones ¿de qué te vale? ¿de qué te sirve? de nada como dicen los los compadres ¿eh? ¿de qué te vale ser blanco y rubio? ¿eh? ¿de qué te vale de nada ¿eh? no sirve para nada dicen los compadres esa es la verdad ¿de qué sirve tanta alaraca? tanta teoría ¿para qué? si a la hora de orientarse en la práctica lo que hacen es ridiculez por eso las minorías las minorías no cualificadas no crecen sino que se van achicando y véanlo en el espectro político dominicano vean todos los partidos del espectro político dominicano véanlo todos todos como son como son minorías como se han ido quedando minorías como en vez de crecer decrecen cada vez son más chiquitos les llaman dicen que emergentes pero no son emergentes son arrevejío como dice la gente eso es lo que son no son emergentes nada son arrevejío o arrevejío eso es lo que son son eh pasmados eso es lo que quiere decir la gente están pasmados se quedaron ahí son ni siquiera tienen la calidad del bonsai porque el bonsai ese arbolito chiquito que se cultiva con tanto esmero eh en los jardines botánicos que se cultiva con tanto esmero en eh en Japón en algunos lugares eh los grandes jardineros que cultivan bonsai ni siquiera tienen la belleza del bonsai el porte la dignidad la majestuosidad a pesar de su tamaño pequeño ni siquiera tienen eso no no tienen nada porque están fofos están huecos fofos huecos si señor son huecos esa es la realidad ojalá que como dice aquí Gonzalo Castillo que Dios los ilumine y abandonen el desorden dice aquí Gonzalo Castillo pide que ilumine a Leonel para que el camino del para que abandone el camino del desorden y la confrontación si porque lamentablemente lo que está es el camino del desorden a mi lo que me da es eh me indigna ver algunos viceministros ahí haciendo ese desorden algunos son como la gatica de María Ramos como dice mi querido Guillermo como la gatica de María Ramos que tiran la piedra y esconden la mano ellos mandan a tirar la piedra ellos le pagan a los motoristas para que salgan a manifestarse en la calle hacer desorden en la calle les pagan a a unos cuantos tigres de los barrios van y los ponen frente al al congreso por eso hay que tener cuidado porque un tigre que está pagado no tiene nada que perder todo lo que tiene que ganar el lumpen el tigre como dice el pueblo dominicano no pierde no tiene nada que perder todo para él es ganancia todo para él es ganancia y detrás de leónel fernández y de su grupo minoritario detrás de él hay sectores hay sectores que como dice el pueblo unos van a los martines y otros van a martinear leónel fernández y su grupo minoritario va a los martines pero lo que a él se le olvida es que detrás de él van los que van a martinear lo que van a martinear y de eso es que hay que cuidarse por eso hay que lamentablemente lamentablemente este es un espectáculo que nunca se pensó que podía salir del PLD nunca se pensó que eso podía salir de un partido fundado por Juan Bosch sobre la base del respeto respeto de la minoría a la mayoría sobre la base de la disciplina del apego a los métodos de trabajo el apego a los métodos de trabajo el apego a la discusión de las ideas nunca se pensó que iba a salir eso que usted ve ahí ese ratón ridículo que ha parido este monte Música